Por ejemplo, en la vida nos pasan cosas no muy buenas del todo y yo creo que la mejor que se podía hacer en esos casos es, sobre todo a las mujeres, maquillarnos, ponernos los tacones y mirar por delante porque, total, la vida, ya sea bueno o malo, hay que sobrevivir a todo. No es solo cuestión de vivir, hay que sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!